Música Voy a hacer una sangría y voy a coger alguna fruta de los árboles que tengo Primero me he venido a este melocotonero que es el último de los que me queda ya por coger Están un poquito verdes todavía los melocotones pero algunos están un poco más amarillitos O tienen alguna cosilla fea o tienen alguna picadurilla de los pájaros Esos son los que voy a aprovechar porque limpios y pelados y bien picados van fenomenal Con esto sobran para una sangría Ahora voy a por las naranjas Aquí tengo todavía este naranja, es increíble pero si le dejas las naranjas se le quedan hasta el invierno No sé por qué los demás naranjos ya hace tiempo que no tienen nada Es que estamos ya casi a últimos de julio Sin embargo yo creo que aparte de que aquí el clima es un poquito más frío Está en una zona muy resguardada y eso pues parece ser que mantiene las naranjas muchísimo más tiembrios Ya hace tiempo que se fue el azar pero veis las naranjas ya naciendo Bueno naciendo ya han nacido, son pequeñitas y tenéis las naranjas todavía en el árbol Cuando están naciendo las naranjas porque yo digo que este árbol es curiosísimo Y aquí estoy en un pera, a ver si recojo algunas peras para añadírsela a la sangría Que la pera se me viene con un poquito nada más de tirón, debe estar bien Que está más dura, pues está más verde y ahí la dejo Ya he preparado los melocotones, como ya os dije que los melocotones vamos a aprovechar lo que pudieran Están aquí picaditos y estoy también aprovechando peras, estoy terminando de picar las peras Ya veis que las pico muy pequeñitas Esto es para que se cojan sin ninguna dificultad con cucharitas porque esto lo vamos a utilizar de postre Voy a poner también el zumo, esto es el zumo de dos naranjas grandes Y esto es el mosto, mosto rojo que es lo que va a sustituir al vino Así que me pongo ahora con la naranja primero que la vamos a echar esta altera con cáscara Y todo, por supuesto bien lavada previamente Y también el limón, lo mismo, la rodajita finita Este vamos a echar menos porque luego también lo vamos a usar si acaso para adornar los vasos De la próxima a pasacola Y también la necesitamos de jugadores Piar las picoubes le quito un poco de cáscara para que se coma con más facilidad, aquí la idea es que se coma todo, no solo. Y ya está, ya está, ya está. y vamos a la jarra, le ponemos la fruta, el zumo de naranja, el mostro y el zumo de naranja, ya he dejado macerando porque me gusta que coja un poquito de sabor y como la vamos a servillar le voy a echar muy poquita canela porque lo normal es que se echen unas astillas de canela pero a los niños no suele gustarle encontrarse esas astillas que las sacan de la boca en fin, yo le echo una pisquita como habéis visto, ya le he dado el buchito, le echo una hielo, como normal y ya por ultimo la gaseosa y ya por ultimo la gaseosa y ya le echo una jarra, aquí hoy nos juntamos bastante y en un vasito cada uno por lo menos los seis vasos salen y ya os dije que va a ser el putre, es una forma de que los niños se le gustan, los niños coman frutas que muchas veces después de comer no quieren comerse la fruta, así fresquito con su cucharita, se le da cada uno su vaso con su cucharita, se le echa bastante frutita, se las van comiendo y a la vez van bebiendo de la sangría y ya veis que cosas tan ricas, tan fácil, tan nutritivas y ya veis que la disfrutaremos. ¡Gracias!